Bien, prometimos en el anterior vídeo explicar en este cómo añadir los datos de uno de las propiedades, en particular el coste que introducimos como propiedad en la lista de materiales. Bien, hay varias formas de hacer esto. Hay la posibilidad de introducir esa propiedad a la hora de crear el componente. Si lo hacemos de esta forma, esto servirá para cualquier esquema en el que esté incluido dicho componente. Pero también tenemos la posibilidad de hacer la modificación de esa propiedad en un elemento de un esquema y entonces el ámbito de actuación de esa modificación será el esquema, pero cuando ese componente lo utilicemos en otro diseño, pues perderá esa propiedad. En este caso, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es modificar el coste o explicaros las técnicas de modificar una propiedad de un elemento que sirva solamente para este diseño. Bien, la forma más directa sería editar propiedades y en el campo otras propiedades, pues poner coste, en este caso y poner 0,03. Esto indicaría que este componente tiene un coste de 0,03 euros y le diríamos OK. El coste, como veis, bueno, vamos a ampliar para que se vea mejor. El coste, como veis, aparece como una propiedad, igual que lo es la referencia o lo es el valor. Si queremos que este coste sea una propiedad, pero no se visualice, lo que tendremos que hacer es introducir esa propiedad entre llaves. Si la colocamos de esta forma, como veis en la pantalla, automáticamente existe la propiedad, pero es oculta, no aparece en la visualización del esquema. Bien, esto sería una forma de realizar el rellenado de una propiedad en cada uno de los componentes. Pero podéis entender que esa forma de rellenar el coste es realmente muy tediosa, porque hay que ir componente a componente y pinchando con el botón derecho, editar propiedades e introducir a mano el coste. Hay una manera mucho más rápida y mucho más eficaz, que sería haciendo uso del menú Puppert y Asignament Tools, que está dentro de herramientas o tools. Si pulsamos aquí, el atajo de teclado es una A, podemos poner aquí el coste, por ejemplo, de una resistencia, que como hemos visto es 0,03, e indicarle que sea una asignación y que lo apliquemos cuando pulsemos con el botón izquierdo del ratón. Y automáticamente, bueno, automáticamente no, le damos OK y automáticamente cada vez que nos acerquemos a un componente, aparecerá el cursor con una mano y un cuadradito verde de tabla, indicando que le voy a asignar esa propiedad a ese componente. Si pinchamos aquí, veis que el coste aparece como visible. Si lo pongo aquí, pues aparece el coste visible 0,03. Si queremos que, vamos otra vez a tools, si queremos que la propiedad aparezca como antes, oculta, pues lo que tenemos que hacer es introducir ese string entre corchetes y darle a OK. Vale, entonces, bueno, aquí lo hemos hecho mal, vamos a cancelar la introducción anterior y vamos otra vez a activarla con los corchetes y ahora veremos que efectivamente, cada vez que pulse en un elemento, me desaparecerá el coste. Pero la propiedad está ahí. Si yo edito propiedades, veis que esa propiedad existe. Esto es una manera muy rápida porque nos podemos mover por todo el esquema y a cada resistencia asignarle el coste simplemente pinchando con el ratón. Bien, vamos a comprobar esto. Cogemos tools, vamos a BIF con material, la salida en formato HTML y veis que el coste se ha rellenado en algunas resistencias. Todas las que hemos pinchado, pues se ha rellenado aquí. Fijaros que aparece también un coste total. Aquí hay tres resistencias de 10K con ese coste y aparece aquí un 0,21. Bien, otra forma de, ahora está activado el modo de asignación, como veis, porque cada vez que muevo un componente aparece aquí la mano con el cuadradito verde, dividido en dos partes. Simplemente tenemos que ir otra vez a asignación tools y cancelar esa asignación y entonces cuando llegamos a los componentes ya no existe esa asignación. Vamos a ver otra forma de hacer rápido también la asignación de propiedades a los elementos. Vamos a irnos a este circuito y vamos a asignar a estas tres resistencias un coste, un coste diferente por ejemplo al anterior. Simplemente seleccionando y pulsando el botón control seleccionamos las tres resistencias, nos vamos a tools, nos vamos a property al mismo menú anterior, property asignament tool. Y le vamos a cambiar el coste, por ejemplo estas resistencias van a ser un poco más caras y fijaros que la acción es la asignación, pero él nos ha cambiado a aplicar a global target, o sea a todos los que estén o todos los componentes que estén ahora mismo seleccionados. Le decimos ok y efectivamente sin tener que hacer nada, esta R6 tendrá un coste de 0.05, esta también, lo veis, y esta también. Es decir que otra manera rápida de asignar una propiedad sería seleccionar todos los componentes que comparten esa propiedad, en este caso que tienen el mismo coste, y después aplicárselo con la property asignament tool. Vale. Y con esto, pues, hemos finalizado este vídeo en el que se os ha explicado cómo asignar una propiedad a un elemento de un esquema. Debo advertir, para que quede claro, que en el caso de que queramos que todas las resistencias de un dispositivo determinado tengan un coste fijo para cualquier esquema que hagamos en el futuro, cuando creemos ese componente le tenemos que asignar la propiedad. Si lo hacemos así, al crearlo, cuando lo utilicemos en cualquier diseño, pues tendrá ya esa propiedad añadida, y no tendremos que editar, como hemos hecho en este vídeo, los componentes, las propiedades de los componentes. Bien, pues nada, hasta luego, hasta el próximo vídeo.